Bienvenidos a un programa más de Conversando con Correa, nuevamente Colombia, nuestra querida Colombia, parece un tema inagotable, esta vez con un protagonista de la historia contemporánea de nuestra querida República de Colombia, el senador, exalcalde de Bogotá, dos veces candidato a la presidencia de la República, nuestro querido amigo Gustavo Petro. Gustavo, muchas gracias por aceptar la invitación a mi programa. Rafael, ¿cómo está usted? ¿Cómo va nuestra querida Colombia? Pues, como siempre, una ambivalencia, ¿no? Porque hay un resurgir de la movilización popular, de la rebeldía ciudadana, de las ganas de cambiar el país, que se expresó en elecciones con nosotros, que se viene expresando en movilizaciones, pero por el otro lado, un incremento de la violencia. Difusa esa violencia que va matando líderes tras líderes, ya van 700. Cuando a una sociedad le va pasando eso, digamos, se va rompiendo el tejido social, va quedando como una sociedad inerme. El miedo se convierte en un instrumento político que usa la derecha, la extrema derecha, y usa la mafia. La mafia para controlar su territorio y la extrema derecha para hacerse elegir. Entonces, digamos, hay una ambivalencia. Yo creo que, por lo que he vivido en los últimos meses en Colombia, creo que ya hay una decisión de una parte muy sustancial de la sociedad para cambiar la historia del país. Eso parece un fenómeno regional. Estamos ante una primavera latinoamericana, aunque la primavera árabe fue contra gobiernos no democráticos. Aquí, en teoría, esa protesta, ese levantamiento, esa insurgencia popular, es contra gobiernos supuestamente democráticos. Yo le llamo así primavera. Supuesto, porque realmente hay dictaduras. Pero creo que la sociedad latinoamericana está buscando. Prueba por acá, se devuelve, da tres pasos por allá, se devuelve, vuelve y prueba por acá, etcétera. Pero es una búsqueda. Latinoamérica está buscando un camino propio. Y me parece importantísimo, porque el actor que surge allí, en esa búsqueda, pues no es las élites de izquierda, no son los partidos tradicionales, muchísimo menos las derechas. Es un nuevo actor social, es una multitud. El criterio de multitud como actor político ha sido teorizado, pero aquí lo estamos viendo en la práctica. Las multitudes están transformando la historia latinoamericana. Yo le llamo Latinoamérica en disputa, porque dos siglos de repúblicas independientes y seguimos en su desarrollo. El sistema ha fracasado. Hubo progresismo en América Latina, excepto en países como Colombia, que siempre es de derecha contra derecha, excepto la última elección presidencial, y vamos a hablar de aquello. Pudieron comparar, vieron que ese periodo 2002-2014 fue de mucho progreso. Entonces, como que si la gente dice, no tenemos que aceptar lo mismo, y lo mismo es lo peor. Es un continente en disputa. Yo he visto, si uno mirara como la onda larga de 40, 50 años, y comparásemos el sudeste asiático. Hace 40 años, 50 años, con nuestra latinoamérica, encontraríamos que eran mucho más pobres, muchísimos más pobres. China, Corea, Taiwán, etcétera. De derechas y de izquierdas, en el sudeste asiático, eran mucho más pobres que nosotros. Y miren lo que pasa hoy. Si hacemos de nuevo la comparación, se fueron. Digamos, se industrializaron, construyeron sociedades del conocimiento, compiten hoy tú a tú con los Estados Unidos y Europa. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué América Latina no? ¿Y por qué el sudeste asiático sí? Hay gran anima del desarrollo, pero por ahí una clave. Ninguno de esos ejemplos que ha dado los países recientemente industrializados, lo han logrado en democracia. Han sido regímenes abiertamente dictatoriales o muy autoritarios. Pero yo pienso que la magia de eso que llamamos desarrollo está en el conocimiento. Y me parece que América Latina no hizo el curso de construir sociedades de conocimiento. Estamos muy atrás. El porcentaje de juventudes que pueden entrar a una universidad es pequeño, para no hablar ya de las capas más viejas de la población, que apenas sí tocaron la primaria, si acaso el bachillerato, la secundaria. Entonces creo que, y esta es una crítica que hemos discutido bastante en nuestras reuniones, creo que esa permanencia de América Latina en el extractivismo, en extraer del subsuelo, que fue lo que los españoles nos pusieron en la división internacional del trabajo. Sacar petróleo, sacar carbón, sacar gas, sacar oro y tratar de vivir de eso. Sean regímenes de derecha, sean regímenes de izquierda, nos ponen una situación de atraso respecto al sudeste asiático, porque fíjese que el sudeste asiático no es extractivista, es productivo, produce. Ahí hay una diferencia entre extraer y producir, y me parece que esas son las claves que está buscando América Latina. Gustavo es economista, con un diplomado en población y desarrollo. Allá en Lobaina. El gran enigma es por qué ciertos países se desarrollaron y América Latina no lo logró, y las respuestas son complejas, son múltiples. Yo estoy de acuerdo, parte de esas respuestas, y lo dice hace Mowgli Robinson en su libro ¿Por qué fracasan las naciones?, es que tuvimos instituciones extractivistas. No hay peor falsa industria que aquella industria basada en recursos naturales, porque no hay agregación de valores, solo extraer del subsuelo, y como no estaba contabilizado en el subsuelo, dicen cuánto ingreso petrolero, cuánto ingreso por carbón, pero no hay tal, porque ya estaba. En estado natural ya tenía un valor, pero en el subsuelo. En todo caso, sí, esas instituciones extractivistas tal vez nos perjudicaron. Tal vez en el siglo XIX, incluso la primera mitad del siglo XX, lo más importante para una sociedad era la cantidad de recursos naturales que tenía. Pero ya actualmente es claro que en principal recurso, no me gusta esa palabra, porque no es un instrumento de acumulación, sino el fin mismo de la producción, el fin mismo del desarrollo. El mayor recurso con el que puede contar una sociedad es ese talento humano. Y eso es lo que lograron los países recientemente industrializados, pero con mucho sacrificio. Y como una consecuencia de sus políticas, no como el inicio de esas políticas. Porque, por ejemplo, generar talento humano toma décadas, es costoso, y más aún después, generar conocimiento propio. En esos 50 años de comparación, digamos, ¿hay reforma agraria en el sudeste asiático en América Latina? Digamos, con algunas excepciones, no. Y ¿hay sociedad del conocimiento en el sudeste asiático y en América Latina? No. Yo creo que ahí está la explicación. ¿Cómo construir sociedades del conocimiento en América Latina? Indudablemente el tema de educación, el tema de generalizar la educación superior, de construirla con calidad y generalizarla en la juventud, etc. Es un tema que hace parte de una agenda progresista. En algunos países se ha avanzado más que en otros, pero estamos muy atrás. Tú vienes de la izquierda. A los 17, 18 años ya te involucraste con el M-19, un movimiento de guerrilla urbana, lucha violenta para tratar de lograr la democracia. ¿No es una contradicción en sí mismo aquello? Para la época, recuerda que teníamos a Salvador Allende, 73. Y una gran discusión dentro de los círculos de la izquierda latinoamericana en todos los países. Se puede construir el socialismo. Se pensaba en ese momento la idea soviética del socialismo. Era lo que había en América y Colombia se fue por ahí. Colombia siempre ha tenido guerrillas, digamos, conservadoras, liberales. Alguien decía que la guerrilla ya crece silvestre. Y entonces fue muy fácil ante lo que sucedía con Allende responder con armas. Pero yo creo que es un error. ¿Crees que fue un error? Sí, claro. En Colombia, por lo menos. Uno no puede generalizar en todos los países, pero en Colombia el M-19 logró mover porque la diferencia entre partido y movimiento un poco es esa. El partido como que parte, ¿cierto? Somos nosotros y el movimiento lo que intenta es como mover la sociedad hacia unos objetivos. El M-19 logró mover la sociedad. La movió porque logró, digamos, espacios de simpatía popular y las transformó en la idea de la paz, que fue precursor en eso. Y lo logró, digamos. El M-19 deja las armas, pone el tema de la paz. Hasta el día de hoy sigue siendo un eje fundamental de la política colombiana. Gana las elecciones y hace la constitución. Pero es una constitución formal, muy democrática. Propone un proyecto democrático, pero mantiene el capitalismo. Lo que pasa es que yo estoy convencido que en Colombia el capitalismo es raquítico. Digamos, las formas fundamentales de construcción de riqueza en Colombia son feudales, son rentísticas, son transferencias de riqueza, incluida la cocaína, son transferencias de riqueza que llegan o del exterior o que se construyen al interior de la sociedad y genera una élite en el poder rentística, no capitalista. Entonces, tenemos un capitalismo raquítico, muy popular, muy de gente que pone una empresa en un taller, pero sin poder. Entonces, un tanto lo que se planteó esa constitución y nos seguimos planteando nosotros es cómo desarrollar el capitalismo. Porque el capitalismo genera la capacidad de producción. ¿Tú crees que el socialismo no genera capacidad de producción? Pues el socialismo soviético, me parece una experiencia que no se va a repetir. Pero no estamos hablando del socialismo soviético, estamos hablando de un nuevo socialismo que combina adecuadamente una acción colectiva con acción individual. Una agenda democrática en Colombia debería acabar todas las relaciones de producción premodernas. Todo ese rentismo que hay ahí, incluido el extractivismo. Debería desarrollar capitalismo y debería plantearse algo que me parece que es sugerente en relación al poscapitalismo, que es como tendríamos que llamar ahora el asunto. ¿Qué es el poscapitalismo? Si uno se pone a leer a autores que ya empiezan a hablar de este tema, que era vedado después de que se cayó el muro de Berlín, el poscapitalismo son unas relaciones de producción que están creciendo en este momento, de tipo colaborativo, en red, con trabajo libre. El ejemplo que ponen siempre es Wikipedia, fíjese usted. Wikipedia no es del mercado, es gratuito. Es la enciclopedia más grande que hoy tenemos en el mundo, pero es gratuita. ¿Hasta qué punto la gratuidad que genera la abundancia de una serie de nuevas realidades económicas? Por ejemplo, la información. El bit de información hoy casi prácticamente es gratuito. La energía solar podría ser prácticamente gratuita. Entre información, energía, tendríamos una gratuidad. Y la gratuidad es que ya no hay mercado. Ahora, eso es poscapitalismo. Y a mí me parece que en América Latina debemos empezar a desarrollar eso. Lo que pasa es que el poscapitalismo, al tener relaciones de trabajo libre, colaborativo y en red, a escala global, es intensivo en el cerebro. Y vuelve y juega. Estamos... En la última campaña electoral, donde por primera vez la izquierda llega a la segunda vuelta y sacaste el 43%, bueno, te definiste como alguien de centro. No, no, esa palabra no me gusta. Tienes razón, la escuché a un periodista que decía que te definías como alguien de centro. Pero no te lo he escuchado a ti. Bueno, eso ya son... Son las interpretaciones periodísticas. Pero ahora nos está hablando de... Entre la vida y la muerte no hay centro. De modernizar el capitalismo, de un capitalismo democrático y un capitalismo popular como en Estados Unidos, donde 50% de las familias poseen acciones en las empresas. Y hay lo que la llamada escuela americana, o el sistema americano del siglo XIX, que fue básico para el desarrollo de ese país, lo consideraba armonía de intereses. O sea, esa gente cuando le va bien a las empresas le va bien al 50% de la población que posee acciones en esa empresa. Eso no se da en América Latina con la concentración de la riqueza, con la fuga de capitales a parísos fiscales y tantos otros fenómenos que sufrimos en la región. No existe esa armonía de intereses. Pero bueno, no es un discurso de izquierda ya. No, pero es revolucionario dadas las circunstancias de Colombia. Es que en Colombia tienes una desigualdad terrible, ¿cierto? Viene a ser el cuarto o quinto país más desigual del mundo. Cuando vas a mirar por qué esa desigualdad, un primer elemento, la tierra. ¿De quién es la tierra en Colombia? Tierra fértil, que no produce nada. Entonces, ¿eso es capitalismo? Eso no es capitalismo. El capitalismo desarrolla la tierra de otra manera, como en Estados Unidos o aquí en Europa. Pero lo que existe en Colombia es una posesión de la tierra simplemente porque la tierra da poder. Y no genera producción. Esos dueños de la tierra son hoy incluso la esfera del narcotráfico. Yo le llamo mega-narco-terratenientes. Es la base social del uribismo. Es lo que genera la violencia contra el campesinado, que lo han sacado por millones y con centenares de masacres. Y es lo que genera el atraso político de Colombia, su derechización, su raquitismo económico. Entonces, digamos allí, una agenda que se debe proponer, democratizar la tierra. Si uno democratiza la tierra, democratiza el saber, o sea, la educación, y democratiza el crédito, sí, se genera capitalismo. Palabras más, palabras menos. Pero haces una revolución en Colombia. Porque toda esa premodernidad, que hoy es poder y política, desaparece. Y si desarrollas ese capitalismo, aparece lo nuevo. Que a mí me interesa. Digamos, hay discusiones que dicen que uno se puede saltar del capitalismo. Yo creo que no. Yo creo que una bandera democrática es desarrollar las capacidades productivas vía ese capitalismo regulado, no neoliberal, con un Estado fuerte, con la posibilidad de regular el mercado en eso que el mercado puede afectar la vida. Que son muchas cosas, digamos. Bueno, con ese matiz podemos coincidir, porque tú estás describiendo el capitalismo periférico, que es transversal a toda América Latina, y ni siquiera hemos gozado de los beneficios de un capitalismo realmente popular y moderno. Y eso es lo que estás proponiendo. Sin embargo, creo que tenemos que ir un poco más allá. Y lo dijiste. O sea, la izquierda moderna no puede negar el mercado. Pero una cosa es que la sociedad entera está en función del mercado. Otra cosa es que el mercado está en función de la sociedad. Sociedades gobernando el mercado. Y una correcta combinación de acción colectiva versus acción individual, que para mí es la dialéctica del siglo XXI. ¿Hasta dónde acción colectiva? ¿Hasta dónde acción individual? ¿Cómo la acción colectiva regula el mercado? Así es. Digamos, China es un ejemplo de regulación de mercado. En su manera de entender las cosas, pero han sido exitosos. Hay muchos otros desafíos. Por ejemplo, el mismo espíritu del capitalismo, de acuerdo a Max Weber, que fue lo que hizo que aprovechen la revolución industrial, ¿será válido en el siglo XXI cuando estamos acabando con el planeta? O, por el contrario, resulta que en el siglo XXI será mucho más apropiado ese espíritu que lo llamó tradicionalista. No, obtener lo necesario para mantener las costumbres, decía Max Weber, en verdad, para mantener el estilo de vida. Lo que se está hablando, crecimiento cero. Es que lo nuevo aparece ahí. Precisamente por regular, en función de la vida, el capital y el mercado. En esa actividad de regular, en función de la vida. Porque yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que un gobierno no puede decretar el fin del mercado. Eso lo creyó la izquierda hace un siglo y se equivocó. O sea, creer que una sociedad moderna puede prescindir del mercado es tan absurdo como creer que una sociedad moderna puede prescindir del Estado. Entonces tenemos que entrar a ver cómo se regula el mercado. No cómo se elimina, sino cómo se regula. ¿Y cuál es el factor filtro de la regulación del mercado? Yo pienso que es la vida. La crisis climática nos lo muestra fehacientemente. Claro, la crisis climática, si se quiere resolver, que hay un interrogante, ¿podrá el capitalismo resolver esa crisis que él mismo produjo? Y estoy hablando del capitalismo del poder mundial. No hay una respuesta para eso. Tú hablabas del postcapitalismo, muy interesante. Nuevas formas de propiedad, nuevas formas de acceso a bienes y servicios. El ejemplo Wikipedia. Gracias a las tecnologías de información, gracias a los avances tecnológicos, la gente puede financiar directamente Wikipedia y beneficiarse de los servicios que da, muy importante. Pero lo mismo podríamos aplicar a nivel democrático. Hace un momento dijiste algo muy interesante, que en América Latina no habíamos tenido verdaderas democracias. ¿Por qué tú crees que no hemos tenido democracia? Porque falta, digamos, una nación que es un pacto, un contrato social, decía Rousseau, ¿cierto? Esa idea liberal de hace ya dos siglos más fundó, se vino acá. Digamos, las revoluciones latinoamericanas se hicieron con esas ideas, Bolívar, Santander, etc. Pero no hubo el contrato. Son élites. Hicieron una élite, hizo una revolución contra España y se quedó como élite. No hubo el contrato social. En la mayoría de nuestros países no ha existido un pacto de convivencia, porque ese es el nombre de la paz. El verdadero nombre de la paz es un pacto de convivencia, que es un contrato social. O sea, como una sociedad con todos sus conflictos, que siempre las tendrá, puede convivir en paz dentro de un territorio. Pues para lograr eso hay que tener una distribución de la riqueza de alguna manera más o menos igualitaria. Hay que tener unos ejes. Mire, cuando los franceses y los alemanes se mataron por millones, dos guerras mundiales, no hace mucho. ¿Cómo lograron construir una paz entre ellos? ¿Cómo Europa construyó una paz relativa, pero una paz? Después de 50 millones de muertos, de venganzas, de todo lo que genera ese tipo de conflicto. ¿Cómo lo logró? Pues hubo un pacto social, un nuevo contrato social, lo que llaman socialdemocracia, o el nombre que queramos ponerle, pero una manera en la cual las sociedades europeas pudieron convivir en paz a través de un aparato de seguridad social, de la extensión de la educación pública, etc., de una salud pública poderosa. Es decir, pactaron. Pactaron las reglas de convivencia. Y hasta el día de hoy, Europa sigue en paz. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado en América Latina. O sea, Bolivia hoy nos da las lecciones de esto que estoy hablando. La ausencia de un contrato social porque una minoría decide que los indígenas tienen que seguir siendo esclavos. Qué desgarrador. Qué desgarrador ver lo que ha pasado en ese país que era ejemplo al mundo. Que era Bolivia antes Evo Morales. Y ahora el país con mejores indicadores macroeconómicos, que la pobreza extrema casi la redujo a la tercera parte, la pobreza en general, a la mitad, triplicó el tamaño de la economía, venció a la inflación, logró una estabilidad económica y política que no había visto en toda su historia. Y pese a eso, de repente explota, estalla. Y estamos prácticamente ante una guerra civil. ¿Qué pasa con Bolivia? Mucha gente se dedica a ver los errores del gobierno que sale, pero me parece que en este momento no es para eso. Digamos, ¿cómo construir una mayoría? Pues Evo lo mostró, construyó, digamos, el resultado electoral es una mayoría alrededor del gobierno de Evo. ¿47%? 47%. Después de 13 años de gobierno. Es una mayoría. Pero, sin embargo, dan el golpe. Esos que dan el golpe son fascistas, digamos. Pero es que algunos ni siquiera le llaman golpe. Ahora, todo depende de la fortaleza de la sociedad boliviana, del pueblo. Cuando yo tenía 13 años, viví un hecho que me mandó a la política, digamos. Y me fregó la vida. No. Te metió en política. A mí me gusta la vida que he vivido. Pero cuando tenía 13 años fue el 73, fue el golpe de oyente. La respuesta que dimos, yo un niñito, pero digamos que dio a la izquierda en el 73, fue las armas. Yo creo que hay en el lugar para eso. No se puede convertir la violencia con más violencia. Hoy, digamos, esa respuesta no puede ser las armas. No puede ser, digamos. Entonces, ¿cuál es? Yo pienso que son las multitudes. Multitudes más un acuerdo al menos regional no permitir estas cosas. Yo creo que hay una degradación, un retroceso muy grave en la política, calidad de la política latinoamericana. No veíamos hace unos años esto. Nosotros trabajamos muy bien con gobiernos de derecha para constituir una sur. Coincidíamos en aspectos como la integración, que va más allá de izquierda o derecha. En aspectos como la democracia, derechos humanos. Ya no se respeta nada. Y todo depende si eres mi amigo o mi enemigo. Si eres mi enemigo, hay que aplastarte, hay que anularte, hay que eliminarte. Y se acabó el lío. Y así, créeme que estamos condenados no solo al subdesarrollo, sino al desgarramiento de nuestra sociedad, a la destrucción de nuestras sociedades. El pacto democrático. ¿Cómo hacer que la derecha entienda la democracia? Bueno, con esta inquietud que compartimos, despedimos este programa agradeciéndote nuevamente tu presencia aquí, Gustavo, y tus valiosísimos criterios al respecto que hemos compartido en esta tan amena conversación. Y con ustedes, amigos, hasta un próximo programa de Conversando con Correa. ¡Gracias! Gracias.